Una vez más, Wilder Jiménez, para Cajamarca y todo el Perú Cajamarca, tierra linda, cuna de mi carnaval Cajamarca, tierra linda, cuna de mi carnaval ¿Dónde se encuentran muchachas lindas para vacilar? ¿Dónde se encuentran muchachas lindas para vacilar? Una de grandes artistas, capitán del carnaval Una de grandes artistas, capitán del carnaval Sea joven, ser viejo, para todos es igual Sea joven, ser viejo, para todos es igual A gozar y a bailar, por Jelinda Calderón Dele y Chantal, con amor Con sus reinas y comparasas salen todos a pasear Con sus reinas y comparasas salen todos a pasear Con guitarras y violinas entonan su carnaval Con guitarras y violinas entonan su carnaval Con polvos y serpentinas salen todos a jugar Con polvos y serpentinas salen todos a jugar Cantando sus lindas coplas, varios a participar Cantando sus lindas coplas, varios a participar Te gritas si vas a cajamar acá, no vayas a llevar compañía Juan brita yo te estaré esperando y nos gozaremos noche y día Te gritas si vas a cajamar acá, no vayas a llevar compañía Juan brita yo te estaré esperando y nos gozaremos noche y día Te gritas si vas a cajamar acá, no vayas a llevar compañía Juan brita yo te estaré esperando y nos gozaremos noche y día Te gritas si vas a cajamar acá, no vayas a llevar compañía Juan brita yo te estaré esperando y nos gozaremos noche y día ¿Qué dices a eso? Jesús Paredes y toda la familia Paredes Por pollería el pauqueñito Música 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 Música